Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la pareja. Hay veces que hay problemas en la pareja, que hay desencuentros, y no se entienden muy bien, y no se llevan muy bien. Vamos a hablar acerca de ese tema. Inet ha escrito así. Pues yo tengo un buen hombre, es atento, es bueno conmigo, me suple lo que necesito, pero solo tiene un grave problema y es que es demasiado seco. No es amoroso ni cariñoso y le he hablado de esto, pero él solo dice que él entiende que es así. He pensado en abandonar la relación ya, ya estoy cansada de esto, y es medio egoísta también, y estas cosas me hieren. Cualquier consejo sería de gran ayuda. Así ha escrito Inet, y son palabras que conmueven. Es algo que no se puede pasar por alto, pero destaquemos que ella dice, es un buen hombre, es un hombre que la respeta, que la trata bien, solamente que no le da lo que ella quiere. No es cariñoso, y eso es lo que ella quiere, y el hombre no se lo puede dar porque no es cariñoso. ¿Qué va a hacer? Y él lo reconoce. En el pasado este tema era difícil de resolverse porque no se conocían estos efectos psicológicos o psiquiátricos, y hoy sí se conocen muchas cosas, se han descubierto en los últimos tiempos. Hay tratamientos para personas que pueden evolucionar en el aspecto psicológico, pero cuando se trata de algo psiquiátrico o de algo con natural, como el autismo, ¿qué se puede hacer? El autismo no es solo lo que vemos ahora en muchas ocasiones, una persona desconectada totalmente de la realidad, hay grados de autismo mínimos, que se ha descubierto que eso se denomina síndrome de Asperger. Y esas personas que tienen ese síndrome de Asperger es un grado muy bajo de autismo, pero es autismo. Y pueden ser personas responsables, personas serias, personas muy educadas, personas que se llevan bien, que ponen todo su esfuerzo, inteligentes, pero donde va la parte cariñosa, a veces no pueden, la parte de sociabilizar, a veces no pueden, es algo que no lo pueden hacer. ¿Y a qué se debe? No es algo psicológico que ellos lo quieran hacer así, no pueden, es su naturaleza. Autistas, por ejemplo, que hemos visto muchas veces, se comportan diferente, incluso no quieren tener roces con otras personas en ciertas circunstancias, pero es su naturaleza, no lo pueden cambiar parte de su estructura, algunos superan en ciertas circunstancias, lo superan con mucho esfuerzo, pero les es difícil. Entonces, cuando hay un caso así, de que una persona se casó con alguien que tiene un problema de estas características, que todo, todo bien, pero le falta el ser cariñoso, no es que tenga algo contra la otra persona, por eso no es cariñoso, es un problema que tiene, puede ser un problema con natural, un problema que viene de nacimiento, y si es algo de esto, un síndrome como el que mencioné, esas personas les cuesta muchísimo y lo quieren hacer, quieren mejorar, quieren dar lo mejor de sí, pero no pueden, tienen una barrera, no pueden. Entonces, ¿qué hacer? Hay que ver, si hay tantas cosas buenas, tratar de compenetrarse con la otra persona, de ser empático y ayudar, dar pasos pequeños hasta donde se pueda llegar. A veces no se va a poder todo, a veces se va a poder lograr una parte de lo que uno desea, pero entendiendo lo que le pasa a la otra persona, que no es que esa persona quiere ser así, es que esa persona es así porque nació así y está luchando contra eso. Eso va a cambiar mucho, porque uno va a tomar la decisión sabiendo que la situación es así, no porque esa persona quiere actuar de ese modo, sino porque no puede actuar de otro modo, y está haciendo el esfuerzo para actuar de otro modo, aunque su naturaleza sea adversa a lo que quiere hacer. Sabiendo eso, uno va a tomar la decisión correcta. Yo no digo que hay que soportar siempre, pero por lo menos compenetrarse con el problema para poder tomar una decisión correcta y objetiva. Y no apresurarse a tomar una decisión que después uno se va a arrepentir, porque fue apresurada, y no conociendo todos los detalles de lo que debía conocer, que es qué le ocurre verdaderamente a la otra persona. Con eso uno va a tener herramientas para poder tomar la decisión correcta. Es algo difícil, porque entiendo, muy difícil, si uno quiere una cosa, quiere cariño más, y no lo recibe, aunque recibe tantas otras cosas como menciona aquí, pero eso le falta, en ese caso hay que tomar la decisión correcta, pero midiendo todas las circunstancias, todo lo que está ocurriendo, para tratar de no equivocarse. Perfectos no somos, pero podemos hacer el esfuerzo para tomar la decisión más correcta. Hasta aquí este video, es un magnífico día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Silvana ha escrito, siempre logra usted darme una nueva luz a la que aferrarme. Muchas gracias Silvana por estas palabras. Nosotros transmitimos las palabras de la Torah, las palabras del Eterno, y eso es lo que da luz y agradezco muchísimo a Silvana por esto que me dice y que lo considera una luz, eso tiene mucho valor para mí y le deseo muchísima bendición, muchísima salud, mucha prosperidad, que siempre tenga felicidad y la dicha reine en su casa, en su hogar. Begonia ha escrito, saludos a todos y especial al cuervo, qué hermosa es la creación de nuestro Dios. El cuervo es algo impresionante como se aparece hace pocos instintos, estuvo aquí también, dejó su señal, hizo su sonido, es algo que es impresionante, hay mucha gente en el parque, no siempre vienen, pero igual se acercó e hizo su sonido. Agradezco muchísimo a Begonia por estas palabras que llegan al corazón, ver cómo la creación del creador está presente en los vídeos. Aquí hay todo tipo de pájaros, son los pájaros más pequeños, están ahí lejos, los estoy viendo, hay muchísimos pájaros, aquí no se acercan porque hay mucha gente, hay parques que son menos concurridos, que ahí sí se ve toda la naturaleza y participan, tal como me dice Begonia aquí, que se acercan mucho más y lo podéis apreciar visualmente. Eso es algo que a mí me llena de emoción y conecto mucho con la naturaleza y eso es algo que valoro mucho. Jenny ha escrito, Querido Rabino, recibo siempre en forma positiva y mucha alegría sus bendiciones a través de sus enseñanzas y sus deseos para cada uno de nosotros. Sea también usted bendecido y mucha felicidad, palabras de amor, Hashem lo bendiga, toda Hashem por todo, amén. Hashem es el creador, toda es gracia, o sea que me escribe muchas bendiciones, le agradezco muchísimo a Jenny estas palabras, son palabras que llegan al corazón, le deseo yo también mucha bendición, mucha alegría, mucha prosperidad, mucha felicidad, que el Eterno siempre la llene de bendiciones. Alistasia ha escrito, Muchas gracias Rabino, me da paz escucharlo y me encanta leer los comentarios, que el Eterno nos bendiga y cuide a todos, muchas gracias, estas palabras son emocionantes, es un cuidado para todos, es lo que necesitamos, que el Eterno nos cuide a todos, incluir a todas las personas porque somos todos creación del creador y todos necesitamos estar unidos por un bien común que es hacer la bondad entre uno y otro y así se va a lograr vivir en un paraíso, en un mundo que sea muy diferente al que conocemos ahora, que sea un paraíso, solo deleite, solo disfrute, que no haya más enfermedades ni pleitos, sino paz, felicidad, alegría. Muchas gracias a Alistasia por estas palabras, son excelentes, magníficas, excelsas, muchas bendiciones para ella.